¡Suscríbete al canal! Anoche, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tomó la decisión de investigar, así lo dijeron, y sancionar, en su caso, a los que protesten en las calles de Honduras en contra de la aprobación de las reformas tributarias. Minutos más tarde, esa decisión, firmada por los presidentes de los tres poderes del Estado, fue refrendada en el Consejo de Ministros. Uno de los integrantes de ambas reuniones está esta mañana en el foro de TV Azteca para poder conversar sobre ese asunto y sobre otros de palpitante actualidad y sujeto siempre a su ámbito de responsabilidades públicas, que ya es bastante amplio y supongo que una loza pesada sobre sus espaldas. El señor Secretario de Seguridad del Gobierno de la República, don Ramón Antonio Sabillón Pineda, se encuentra con nosotros esta mañana. Bienvenido al plató, señor Sabillón. Es un placer para mí estar frente a ustedes, este prestigioso programa, y también dar a conocer al pueblo de diferentes temas de interés que se dan de conocer y nuestro pueblo estar informado por sus funcionarios. Sabillón Pineda, embajador de Gualala, ¿verdad? Exacto, Tiligua de Estirpe, de Estirpe, 100%. ¿Usted se bañó ahí en el río? En el río y en la Quebrada. ¿Y en la Quebrada? Tiligua, donde estaba asentada la tribu Tiligua. ¿Sí? Lenca, un tribu Lenca. Ya, magnífico. ¿Se siente orgulloso de sus orígenes? Mucho, hasta el extremo se podría decir. Un arraigo a mi tierra por mis costumbres, amo la cultura de mi pueblo y también trato de ser un embajador, como usted lo apunta. Ya, qué bueno. ¿Usted se inició en la policía desde muy jovencito? Claro, sí, antes de cumplir los 17 años, los 18 años, perdón. Trabajaba y estudiaba y pude, pues mediante asesoría y consejo de un tío, pude pasar a optar a un puesto en la academia. Si fue a esas edades, puedo intuir que usted nunca ha votado en su vida. No, nunca he votado en mi vida, nunca. Soy un técnico en el área de la seguridad ciudadana. O sea, que usted no siente esa carga de culpa que sentimos los ciudadanos por tantas equivocaciones cada cuatro años. Tengo un poquito de carga, en no haber hecho lo que me diga para investigar. Bueno, eso sí, eso sí. Siempre es culpable de algún modo. De algún modo, sí. Llamamos una corresponsabilidad a todos. A ver, hablemos de los asuntos de actualidad. ¿Qué se determinó anoche en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, señor? Bueno, es abordar el tema que se da dentro del marco de justicia tributaria, ley de justicia tributaria. Hay una ley, pero veamos un imperativo más fuerte. ¿Quieres café? Sí, por favor, gracias. Aquí solo sin azúcar brindamos café. De palo. ¿Le parece así? Sí, nos lo pedimos de palo. Muchas gracias. De palo y sin azúcar. Y sin azúcar, sí. A ver, ahí lo tiene. Es muy amable. Entonces le decía que los recursos siempre son escasos para el Estado. Y lo que se busca es que todos tributemos de forma igual, según nos corresponda cada quien. Y se trató el caso de un caso de Choluteca relacionado, que no voy a bondar, porque tiene un abordaje bastante puntual. Pero sí a los actores, como usted lo apunta, el fiscal general, la Corte Suprema, la señora presidenta, con una decisión sólida, toma esta decisión de abordar este caso. Entonces, cuando se trata de justicia, como usted lo apuntó, investigación. Y luego, si hay los elementos constitutivos de un ilícito, administrativo o penal, se va a actuar de acuerdo a la ley. Nos dijeron en las horas siguientes a la marcha de los obreros en Choluteca, que le dio origen a estas determinaciones, que fue una marcha violenta. ¿Dónde está la violencia, señor secretario? Bueno, recuerde que hay violencia cuando se reclama un derecho. Ah, no se me va a decir usted, una violencia psicológica, me va a hablar usted. Déjeme, exactamente, déjeme terminar mi idea, que yo lo sé que lo estoy llevando por ahí. Cuando reclama un derecho que es contrario a la norma, a la norma, ¿verdad? Tiene que abordarse desde el punto de vista, objetivamente, la investigación del delito, de la conducta. No podemos tipificarle en ese momento. ¿A dónde quiere llevarme? Hay que investigarlo adecuadamente y llevarlo al campo. Ok, vamos a ver, yo lo voy a traer al mismo punto, al mismo punto suyo. Cuando se protesta en contra de algo contra lo que se está, con lo que se está en desacuerdo, se está ejerciendo un derecho constitucional, ¿sí o no? Ahí hay libertad. ¿Sí o no? El concepto es libertad. Sí, y está garantizado en la Carta Magna. Exactamente. Y usted puede ir a las calles a reclamar, por ejemplo, más democracia, más libertad, a respeto a derechos determinados, a reivindicar el derecho a la libertad de culto, a la libertad de expresión, a la libertad de movilización, etcétera. Sí. ¿Estamos de acuerdo ahí? Correcto. ¿Dónde está la violencia entonces? Se supone, eso es lo que es investigar el supuesto. Porque hay que demostrar, según nuestra Constitución de la República, tiene que ver el debido proceso. Y si no la vimos la violencia cuando se escenifica la marcha, ¿cómo la van a encontrar en una investigación 15 días después? Perfecto. Pero lo que quiero decir, claro, es que hay un mando llenado de herramientas de investigación. Una, están los videos, ¿cierto? Hay videos. Y los videos muestran que fue pacífica. Bueno, es lo que usted y yo suponemos. Percibimos. Percibimos, ¿verdad? Sí. Percibimos. Hay otros, exactamente, otros elementos técnicos, que no los voy a mencionar, que están en el juego. Hay otros elementos técnicos que usted y yo no los vemos. Bueno, yo los veo un poquito más profundo, porque soy funcionario de Estado y me toca el campo de la investigación. Yo tengo que recoger todos los elementos para poder, se supone en este momento, un ilícito penal o administrativo, pero hay que investigarlo. Que en todo caso puede ser ilícito penal o administrativo, pero no violencia. Exacto. Violento es cuando, y eso es lo que hay que investigar, si hubo ruptura de una norma. Eso hay que investigar. Es que cuando nos dicen marchas violentas, nosotros tenemos muy claro todos qué es una marcha violenta. Vaya, le voy a poner otro ejemplo comparado. Sí. Comparado, que no se dio, y la policía salió, es la toma de Zambrano, en la caseta de Piajes, exactamente. ¿La de los policías expulsados? Sí, reestructurados. Sí. Reestructurados. Se fue a dialogar con ellos. Ajá. Ellos dijeron, esta marcha es pacífica. Sí. No es pacífica. ¿Por qué? Porque si don Darío Onegas pasa por esa caseta y no puede pasar, le están negando la libre locomoción. Ajá. ¿Cierto? Sí. Entonces, un reclamo de un derecho que violenta a otro derecho, no es fácil. Entonces, por eso lo desalojaron. O que violenta a otra norma. Por eso lo desalojaron. Exactamente, porque... Ajá, ajá, vamos a ver. Derecho colectivo. Por los mismos parámetros suyos, don Ramón. Sí. Si hay un señor que tiene tomada durante tres semanas un centro de salud y yo necesito que me atiendan una gripe, que Dios me cuide que no me dé gripe. Sí, sí. Ese señor está violentando o no un derecho mío. Correcto. ¿Y por qué no proceden igual ustedes entonces? Pues, mire, ahí viene y es donde le decía que tenemos corresponsabilidad todos. Usted fue diputado, ¿cierto? Dios ya me perdonó por eso, no me lo esté sacando en cara a usted. Bueno, no, 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 en cara no. O sea, la corresponsabilidad que llevamos, yo llevo mi parte también. Dele, dele, sigue con su respuesta. Lo que le digo es que me dejaron una norma donde impone al policía y al fiscal que tiene que tener una orden de desalojo y hay una norma. Y esa norma fue expresada en el Congreso. Yo tengo que hacer un informe, un levantamiento con una serie de exigencias técnicas. ¿Nunca recibieron una instrucción para desalojar gente que tomaba centros de salud? No, el desalojo está. O sea, el desalojo, la orden verbal está, pero hay un procedimiento exigido por la ley. ¿La orden verbal se la dieron? Claro. ¿Quién se la dio? Yo les dije, no, desalojan la señora presidenta y lo hizo público, ¿verdad? Que había un desalojo. Entonces, procedimos, pero hay una ley que nos indica una serie de requisitos que tenemos que llenar. Tomar todo lo que corresponde a la investigación del delito, el policía lo toma, rinde un informe y lo pasa al fiscal. El fiscal hace lo propio ante el juez. El juez emite la orden de desalojo. ¿Cómo se va a materializar, señor secretario de Seguridad, las decisiones que tomó ayer el Consejo Nacional de Defensa? Ya estamos conformando el equipo de trabajo, nada más hasta ahí para investigar, analizar. Bueno, el análisis es parte de la investigación y abordar el caso si esa conducta es punida. ¿Qué van a buscar? El ilícito, supuesto el ilícito penal, supuesto. ¿Por dónde está esa línea? No, hasta ahí. No puedo, porque no puedo comprometer líneas de investigación. ¿Que lo hayan financiado empresarios o partidos políticos, como lo dijo públicamente la jefa del Ejecutivo? Bueno, eso es uno de los supuestos que podría... ¿Y es un delito darle a alguien, por ejemplo, un vaso de agua para una manifestación de una causa cualquiera? Claro que un vaso de agua no. No, 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 digo porque ¿de qué se trata financiar? Es que yo entendería que financiarle, por ejemplo, una marcha a usted. Vamos a poner un ejemplo nosotros para no incomodar a terceras personas. Yo cometería un delito financiándole una manifestación pública a usted por las calles de cualquier lugar del mundo, si yo lo que le estoy financiando es un arma ilegal. Le estoy financiando gasolina para que vaya a incendiar usted la municipalidad, un edificio público, terminar con el mobiliario público, etc. Ahí sí, pero ¿qué tipo de financiamiento ilícito pueden dar unas empresas o unos políticos a un grupo de personas que vayan por la calle a manifestar un desacuerdo con una legislación? Mire, yo le dije desde antes, investigar es un proceso bien serio y probar una conducta desviada es serio. Yo no lo dudo. Es serio. No lo dudo. Y tiene que ser comprobable, sostenible en juicio. Recuerde que es un código progresal penal. Y con pruebas científicas, por supuesto. Con pruebas técnicas y científicas. Claro. Y lo que yo presente, el supuesto del policía investigador, presenta al fiscal, el fiscal dice si está bien, porque el director técnico de esa investigación, el fiscal, o señora fiscal, lo presenta el juez. Y esa prueba se somete a un proceso contradictorio, la parte privada y la parte del Estado, acusatoria del Estado. El juez está escuchando los argumentos de una de las partes. Hasta ahí puede ser aprobada por el juez. Evaluando a ambas partes. El principio contradictorio. ¿Por qué ese tratamiento de investigar una marcha de protesta no se le ha dado a otras marchas de protesta que han ocurrido en los últimos 15 meses? Porque hay una estadística, analítica, de unas conductas que están tocando los derechos colectivos de las personas. Y yo le explico, usted trajo a colación el tema de salud. ¿Por dar un ejemplo? Por dar un ejemplo, pero los otros pueblos de conflicto, bajo Juan, Leán, que hay otra naturaleza de cuestión. Sí, desde luego, desde luego, lo entiendo bien. Totalmente de acuerdo. Sí, lo entiendo bien. Parte privada, parte de esto. Entonces, hay diferentes fenómenos, pero están vulnerando ciertos derechos colectivos del pueblo hondureño. Por eso le pregunto. Uno. ¿Por qué aquellos no los investigan y por qué solo van a investigar una marcha en contra de una propuesta de legislación del gobierno? Mire que es complejo, no es fácil. Usted vea, Aguán, hay un convenio, hay un diálogo entre las partes de un problema de más de 60 años. Sí, un conflicto enredadísimo, enredadísimo. Y la venimos a tratar ahorita, ¿qué hicimos? Sentar las partes en un convenio. Sí. Marcar y delimitar el área. Sí. Un convenio marco en los derechos reclamados por ambas partes. Sí, de acuerdo. Y respetando todo lo que se podría decir. ¿Y qué pasa? Ahora hay un mecanismo y una función tripartita, comisión jurídica que se habló en el proceso y también una subcomisión de seguridad que va inmerso. Pero aparte de ese convenio, hay otras tierras que aplicarles la ley. Entonces, no es una sola receta para todos los casos. Ahora, lo que quiero decirle es llevarlo al sur. Entonces, mire que cada problema es de abordaje distinto, pero sí hay una cuestión. Y el proteger los derechos colectivos y a través de someterlo a un proceso de investigación, que sea correcto. Una investigación, yo lo que quiero decirle al pueblo y dejarle claro, una investigación no quiere decir que A.O.B. sea culpable. No. Pues es una investigación de negativo y se archiva el expediente. Entonces, no necesariamente de este asunto que ahora tienen ustedes entre manos van a salir empresarios y líderes de esa manifestación de Choluteca presos. No le puedo predecir el resultado todavía. Por eso le digo, no me quiero adelantar. En esa reunión de anoche, señor secretario, cuando la presidenta de la República planteó el asunto de investigar estas marchas que llaman ellos violentas en contra de las ideas de reformas tributarias, ¿qué dijo la presidenta de la Corte Suprema y el fiscal general que teóricamente son guardianes de la Constitución? Sí, investigar y aplicar la ley. Esos fueron los tres poderes del Estado. Aplicar la ley según su caso. ¿Cómo va a determinar la policía bajo su mando de ahora en adelante cuál marcha callejera se reprime y cuál marcha callejera se aplaude? No, bueno, vamos, recuerde que hay procedimientos ahora. Sí. Diálogo uno, vamos a hablar, miren, esto está tratado, se les comunica, esto está trastocando otros derechos de otras personas, y está violentando varios tipos de derechos, varios tipos de derechos. No los de locomoción, sino los derechos económicos, los derechos humanos, se podría decir. Sí, en general. Una ambulancia va por ahí. Los derechos constitucionales, sí. Y el muerto, la persona carácter, la vida, la vida, la vida. Estamos de acuerdo. De hecho, la vida. Estamos de acuerdo. Entonces, cuando eso priva y se le da, se llenan todos los requisitos de ley, los procedimientos, tenemos que aplicar la fuerza, la fuerza para hacer el pareje de derechos de los demás. ¿Cómo se...? Pero la orden está, la orden está. ¿Orden de qué? De desalojo, de un derecho que violente el derecho. A todo el que proteste. Recuerde que, le quiero dejar claro, violento, estoy aplicándolo en el caso que niegue el derecho de otro, o violente el derecho de otra persona. Sí, sí. Ahí. Quiero entender que usted me está hablando de un concepto amplísimo de violencia. Así es. Incluso hay violencia verbal, violencia... Correcto, no la física, no solo la física. No necesariamente... Generalmente la gente cree que hay... Sí, 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 sí. Un derramamiento de sangre o una cosa grave. Lo típico, lo típico, lo típico. Yo lo entiendo a usted. Es más amplio. ¿Sólo se reprimirán protestas en contra del gobierno o no? No, recuerde que es todo derecho. Porque ustedes, yo dije, Juan, las partes, en un juicio. Es todo el que reclame un derecho y otro le está cerrando un derecho. Esa conducta típica o odiada tiene que ser investigada. Y hoy en la tarde, señor secretario, salen los mismos 5.000, 10.000, 15.000, 200.000 obreros, no sé cuántos serían. Los de Choluteca, a las calles, ¿qué harán ustedes? Proceder a los... a proceder, a abordar el caso, a tratarlo con los requisitos que ya tenemos. A desalojarlos, en otras palabras. A desalojar. Esa es la orden. Sí. La verdad que... Si dentro de algunas semanas hay una protesta de otro grupo social, por ejemplo, en contra de las pretensiones de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué harán ustedes? Es que eso proviene de la ley. Todo proviene de la ley. La policía. Todo procedimiento de policía es basado en la ley. Por ejemplo, hay un manual de procedimientos. Y la ley no existe desde hace dos días, señor secretario. Usted lo sabe mejor que yo. Usted ha dedicado su vida entera a eso. Quiero explicarle antes de... Sí. La ley es de aplicación general. Y permanente. Permanente, exactamente. Y sus derechos son permanentes. De acuerdo. Y son inalienables. Inalienables, sí. Inalienables. No puede alienarlos nadie, no puede... No puede alienarlos de ningún tipo. Sí, de ninguna naturaleza. Entonces tenemos que... Entonces ese es el tema de policía, pero... Y entonces, si los derechos son permanentes y la ley es permanente y me ha protegido a mí de toda la vida, ¿por qué fue hace una semana que ustedes salieron en una conferencia de prensa una mañana diciendo ¿A partir de hoy no vamos a permitir protestas públicas? ¿Durante 15 meses lo toleraron? Cuando violenta el derecho de otros. Entonces nosotros expusimos los problemas que estaban dando. Entonces por eso se llevó a la decisión del Ejecutivo, la decisión de los poderes del Estado legalmente que integran el Consejo de Defensa y Seguridad para la toma de decisión. Unas últimas inquietudes antes de ir a una pausa. ¿Qué aprobó anoche el Consejo de Ministros además de esta resolución del Consejo de Defensa y Seguridad? No, ese era el tema principal y recuerde que también tenemos una deuda democrática en materia de derechos humanos, dignidad y derechos humanos. Porque hay derechos, yo le dije, la parte preventiva del delito. Entonces la policía no es que nos tolera, pero también cuando vamos al fiscal, al otro actor, también él tiene sus regulaciones de acuerdo a esa ley. Una última inquietud, ya que hablamos del Consejo de Ministros, ¿por qué el Consejo de Ministros solo lo hacen arropados en las tinieblas de la noche? Bueno, recuerde que comienza a las seis de la tarde y hay unos que han durado poco, dos horas, breves y ayer duró hasta las diez, creo. Entonces para mí no hay una... y a las cinco fue el Consejo de Defensa. Muy bien. Entonces, y nos tardamos un poquito ahí, pero son cuestiones de ir elaborando los protocolos, las agendas y eso, que es una confección un poquito compleja. Déjeme darle la palabra a nuestros patrocinadores mientras usted sigue disfrutando del café que le ofrecemos esta mañana. Un minuto nada más para la publicidad. Señor Secretario de Seguridad, ampliemos el foco, más allá de la circunstancia que hemos hablado en el primer segmento. ¿Por qué estamos tan ensangrentados? Le decía antes que, antes de que comenzáramos un preámbulo, que la parte criminológica de que debe tratarse y organizarse como tal. Esa es la parte preventiva del delito, o sea, las causas que generan el delito. Ahora, les menciono y vamos a interactuar. La pobreza extrema será causa de policía o causa estructural del Estado de Honduras. Es extracto. Entonces viene la justicia social. Por eso el policía está actuando en un marco muy, muy ponderado. Respetando la dignidad y los derechos del ser humano, ¿por qué? Porque no le han sido subsanados. Por ejemplo, seguridad alimentaria es la primera de la seguridad humana. Ese es el concepto mayor. Entonces, esa justicia social, trabajo, vivienda, tierras, educación, todo, etcétera, etcétera. Educación social, salud, servicios básicos, salud, eso. Entonces, si un policía, imagínense una persona que carezca de esos elementos y venga y reprima por un delito vagatela, porque está reclamando que no tiene que comer. Digo yo, le pregunto, sería justo que yo lo tome violentamente y lo reprime y lo expresa la ley. ¿Qué va a hacer? Si van bien, están alegres de llevar a un centro penal, porque ahí tienen comida. Y ahí se va a reproducir el delito. Entonces, no es. Entonces, el Estado tiene que tener una política criminal, criminológicamente hablando, preventiva, y también la política criminal del Estado. Me refiero a la represión del delito, que lo conformamos policía, fiscalía y poder judicial, entre otros, y poder que sean consecuentas ambas caras. Estoy de acuerdo con todas las cárceles que usted está mencionando. Pero esa no es una justificación para que ustedes se crucen de brazos y dejen que este pueblo se muera todos los días en las cifras en que estamos muriendo. Correcto. Y todos, es una deuda que tenemos histórica, todos, los que hemos pasado por los cargos públicos. Y también porque hay gente que no ha luchado afuera. Imagínense usted, trata un caso usted de corrupción, evasión fiscal, por ejemplo, sin tomar el caso que estamos tratando. Es otro de otra época y pues yo lo conocí. ¿Cómo es que usted en un proceso de cuatro casos va a encontrar más de 5 mil millones de fraudados? ¿Y lo va a recuperar? Le pregunto a usted. O nos proponemos como reto. ¿Hemos hecho lo necesario para legislar? Si esas normas que se aplicaron ahí, ahora son más suaves y promueven la corrupción y otro la impunidad. ¿Alguien llenándose las bolsas con 70, otros 60, otros 600 millones? Y no hay una escuela con un techo digno, ni un pupritre. Y hay un hermano del campo que trabaja en el campo que no tiene ni semilla para sembrar, para mantener la cosecha de subsistencia. Es justo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que articular las políticas. Sí, pero todos. ¿Cómo están? Todos, todos. Pero la responsabilidad particular que usted tiene no es hacer reflexiones filosóficas sobre la justicia y sobre las herencias ancestrales de explotación del hombre por el hombre y del capitalismo salvaje y que todo eso. Usted tiene que cuidarnos que nuestros hijos duerman tranquilos. Así es. ¿Sí o no? Porque el primer deber de la policía. Sí. Pero es proteger. De acuerdo. Proteger. De acuerdo. Que vamos a proteger. Y en ese sentido, en ese sentido quiero preguntarle, ¿por qué sentimos los ciudadanos? Usted me va a decir que ustedes también son un pueblo, pero técnicamente ustedes están en el gobierno y nosotros somos los ciudadanos de la llanura de este país. ¿Por qué no sentimos los ciudadanos que ustedes están haciendo lo suficiente para bajar esas cifras macabras de violencia criminal que nos aterrorizan, señor Sabión? Una cosa. Sí estamos haciendo. El que no valora que en este momento hay casi más de 300 vidas menos conforme nuestra propia estadística. Ahora peleamos con nuestra propia estadística. Más de 300 vidas salvadas con relación al mismo periodo del año anterior. Que fuimos autores nosotros. Ahora, yo le pregunto a usted, en este sentido para... Hay intereses cuando usted habla de millones de fraudados en impunidad, en corrupción, en tráfico de influencias, monopolio de contrato, monopolio de publicidad, monopolio de exoneración de impuestos. Es una gama. Ahora, abro el espectro. La lucha no es fácil porque hay un montón de actores que quieren incidir en torcer el brazo al gobierno y al Estado. En el 2022 fueron asesinados 3.397 hondureños. Números más, números menos. En el 2021 habían sido asesinados 3.900. Con lo cual, en el 2022 hubo una diferencia del 12.9% aproximadamente. Pero son demasiados. En el primer año del gobierno fueron asesinados 3.397 hondureños. ¿Qué sienten ustedes? Cada caso para nosotros es un reto y un desafío. Nosotros tenemos el año pasado hemos logrado el menos 5.78, más de 5 cifras. Detenerla es un arte y bajarla es titánica. Queremos, y nosotros estamos siendo bastante que bajemos otros 5 con respecto a nuestra propia estadística. Para poner a hondureños en la media latinoamericana, por lo menos, que es una de las regiones más violentas del mundo. ¿Por qué es tan difícil? Es un reto. ¿Por qué es tan difícil? Por lo que hablamos, las causas persistentes del delito de género. Sí, pero hay otra cara, hay otra cara. Además de toda la carga social, económica y justicia, que usted perfectamente lo entiende y lo ha explicado, también está la eficiencia de quien cuida la puerta de nuestra casa para que no se metan los malhechores a destruirnos la vida de familias enteras. Le pregunto a usted. No, no me pregunte a mí, usted está aquí para darnos respuestas. No, pero le tengo que preguntar porque tenemos corresponsabilidad. Por ejemplo, y le pregunto, ¿cuántos policías tiene conocimiento usted de que es el déficit de policías? ¿Cuántos nos hacen falta, perdón? Son 10.000. Pregunte eso, 10.000. Eso significa que la carga laboral del policía es el doble de un trabajador común y por el mismo salario. Por el mismo salario. ¿Cuántos policías tiene usted ahora? Solo hay 19.000 policías aproximadamente, de los cuales mil y fracción andan en seguridad, no privada, sino particular, puntual, por derechos humanos, por esto. ¿Funcionarios? 800 funcionarios, medidas de seguridad dictadas por los organismos de derechos humanos, todo eso. Entonces ahí tiene 18.000. Tengo mil y fracción. ¿Asignados a esas tareas? En labores administrativas. Ah, en labores administrativas también. Que también figuran en el parte. Sí, sí. 820 y fracción en centros penales. Es una nueva tarea. Ahí ya me lleva como 3.000 menos. Exactamente. Ahí usted va... Ahí me lleva como 3.000 menos. Y hay otras cuestiones. Bueno, hasta ahí dejemos. Entonces esa carga laboral se va sobre el policía activo. Sobre unos 15.000, más o menos. Ah, sí, más o menos. ¿Necesita unos 10.000? Más. Más. Para darle cobertura totalmente a las necesidades básicas de protección e investigación de... ¿Cuál es el salario promedio de un policía? 15.000 en pila. Y ahí, la deducción. ¿Termina recibiendo cuánto? Él recibe un promedio de 14.000 por ahí. Es un horror de salario ese. Sí, por tres jornadas laborales. ¿Sabe cuál es la jornada del policía? A ver. 40 a uno y 30 al otro. O sea, él sale una vez a la... Le voy a explicar. ¿40 y 30? Sí, porque yo voy a explicarlo. Déjenme explicarlo. Está 15 días. Pongamos 15 días de trabajo. Sí. De encierro, de encierro. Sin salir. Son 13 días de encierro. Sin salir. Sí, sí. Los 13 días están sin salir. Todos los días en la oficina. Sí, le quiero hacer la salvedad 40 a 30, porque son 40 horas que está encerrado. Sí. Sale 12 horas y vuelve a las 30 para salir 48 horas. Esa es la jornada real de un policía. La jornada real de un policía. Y hay que verlo en su contexto. Señor secretario. Entonces, lo que quiero explicarle es que esa carga de trabajo que usted dice, que es la barrera de contención llamada policía, tenemos que hacerla y la llevamos, esa sobrecarga. Pero esto es una cuestión de honor, de dignidad, de abnegación para someterse a ese proceso tan fuerte de carga laboral. Yo no dudo de su compromiso con la causa que usted abrazó desde muy jovencito. Es más, creo que usted es el único, si no tengo mala memoria, de los secretarios de seguridad formado técnicamente para ello. Había en otros momentos militares o exmilitares, políticos, abogados, ¿quién es más? Es lo que más o menos recuerdo de los que han estado en su cargo. Creo que usted es único, tal vez, o habrá otro caso de personas que se formaron técnicamente en la policía y todos los misterios que ese trabajo suyo tiene para poder estar en el cargo que usted tiene. Pero no lo hemos sentido usted presente, tan expuesto, tan a mano, porque usted es como el protector de nuestras familias. ¿Es que su misión era solamente la foto de Palmeras de San Ignacio? Mire, hay una, creado por grupos interesados en ver esas cosas. ¿Sabe cuál es mi jornada de trabajo? 19 horas al día. O sea, hay eventos que han sucedido como el expresidente, señor general director de la policía, Bonilla también, y otros que se han dado. Pero yo, hay días que no, mantengo un programa de control político, porque es otro, lo aclaro en este programa, yo no soy operativo. Todo el mundo me ve al director, soy un ministro, no un director. La carga del control operacional la ejerce el director de policía. Y eso es lo que quiero dejar claro. Hay gente, grupo, personas, que están confundiendo los roles, el rol de la política pública de seguridad, el control político, que lo ejerce el sectario de seguridad. Pero el control, perdón, el mando operativo de toda la policía nacional lo ejerce el director. El día a día, la logística. Con un equipo, la planificación operativa, moverlo. Eso corresponde al director, el director, perdón, el ministro de seguridad, es las políticas públicas y ser ese catalizador de cómo apoyar a toda esa estructura policía para que dé respuesta. ¿Exposaría usted y encadenaría usted a otro expresidente con el mismo rigor? Es igual, es que como le dije al principio, la ley de explicación general. Hay un mandato, y siempre dije yo, bueno, nadie puede impedir la ejecución de una orden judicial, nadie, más que la misma corte. ¿Hay otros políticos en la lista de los extraditables? ¿Políticos? No, no hay políticos, hasta el momento, a hoy. ¿Cuántos hay en esa lista de espera? Quiero que hay treinta y pico, porque subieron con otros, hubieron cuatro que vinieron, pero son otras personas, no ligadas a, no son ni hondureños tampoco. ¿Usted cree que en medio de tanta violencia y de tanta falta de resultados de la policía se merecen los ascensos que se dan cada dos meses? No, cada dos meses no se dan ascensos. ¿Cada cuánto tiempo? ¿De la policía? Estoy suponiendo. ¿Cada cuánto tiempo? Cinco, cinco, seis, y así va, según la escala. Dos veces al año, digamos. No, 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 hay, no, casi. No, 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 digo, si son cada seis meses, son dos veces al año. No, no, no. No es la misma persona, evidentemente. No, perdón, es que los ascensos son cada cinco años. Ah, cinco años, pero bueno, pero bueno. ¿Usted cree que se los merecen? Tienen que competir por hacerlo, no es que se los damos, es que tienen que competir y tener una ejecutoria aceptable del 70%. Con los policías, ¿la sociedad hondureña está premiando esfuerzos o premiando resultados? Yo creo que es el trabajo, evaluando el trabajo, porque cada proceso de ascenso es un sistema arreglado, que si no pasa, no hay en el estándar, se queda. De 2010 a 2023, señor Sabión, ha habido en este país, que nos duele tanto, 1,150 masacres. Eso significa que hemos perdido la vida de 4,200 personas aproximadamente. De esos, según las cifras, 95% están impunes. ¿Qué le dice eso a usted? Bueno, mire, nosotros estamos tratando de llevar esta. Hasta el momento, hasta la última masacre tenemos control de, casi resuelto. Casi resuelto. ¿A cuáles casos se refiere? La última del, que sucedió en Los Pinos, la última de los jóvenes, de los cuatro muertos. Murieron dos en la escena y otros dos en el hospital. ¿No es la joya ahí? Perdón, la joya, la joya. Es que se han dado en Los Pinos, tenemos la zona. Bueno, y no quiero estén en la zona tampoco, porque se han dado en otros lados. En todos lados. Entonces, hasta el momento de los que se han suscitado, los hemos resuelto. Claro, caso resuelto, y lo digo, aclarando a la población, es hasta que se reduce una orden de captura y se obtiene una sentencia condenatoria. De acuerdo. De ahí hasta ahí llega ese éxito policial. Llevarlo a pasear esposado a los tribunales y que de allá le digan, váyase para su casa, que no hay problema, no es resolver un caso. No es resolver un caso. No es resolver un caso. Tiene que haber sentencia. Sentencia. Vamos a una pausa. Es la última vez, perdóneme, que interrumpo la plática con el secretario de Seguridad. Dos minutos y retornamos. En el 2023, el año que ahora llevamos más o menos a la mitad, ha habido 384 asesinatos de mujeres. Sí. ¿Por qué ocurre esa barbarie, señor secretario de Seguridad? Bueno, reparte que estamos frente a una cultura machista, punto, es importante que hay que cambiarlo, pero es un elemento cultural. Cómo moderarse podría la violencia que hay desde el educado hondureño, que todos llevamos el gen de la violencia, todos, es igual, todos, pero cómo controlamos externamente la violencia. Ese es el punto, el punto es, cultura machista. Dos. La mujer está haciendo, se lo voy a dar desde el punto de vista práctico, cuáles son los roles que obligan a las mujeres transformadas en una esclava para la comisión de ilícitos penales y desarrollar papeles dentro de ciertas organizaciones criminales. Y tenemos, le voy a hacer una muestra, que sea en los centros penales, cuando son obligadas al tráfico o meter drogas a los centros penales. Las más comunes y las más son las mujeres, en un noventa y pico. Bueno, hasta ahí son esclavas para la comisión de delito. Pero que eso se pregunte, menos cuando no cumple, cuál es el código que se aplica. Es aplicar violencia sobre la mujer. Pero no todos los casos tienen que ver con eso. No, no, digo una muestra, puedo decir una muestra. Entonces, la otra es la violencia intramuros, que se da contra mujeres, contra niños. Entonces, tenemos que trabajar duro en esa política. Es bastante escandaloso para una sociedad. Por supuesto. Que hayan esos retos y para eso estamos creando las unidades y reforzando las unidades para que podrían, para que dar mayor cobertura. Pero también, como les repito, tenemos que diseñar una política pública muy articulada para prevenir la violencia contra las mujeres. Señor secretario, ¿siguen con las cámaras del 911 apagadas? No, hay alguna cantidad que ya está mediante un ejercicio técnico que ya están encendidas y ya están sirviendo. Hace una semana se les gritó públicamente a ustedes, Entonces, se acabó la paciencia, ya no se puede esperar, necesitamos resultados. ¿Volvió la paciencia al corazón de la presidenta? Claro, claro. Yo sé que hay un ser humano muy sensible en la señora presidenta y de hecho los desalojos vienen de ese porque ver personas con enfermedades terminales y que no sean atendidas en una cita, en un centro público, es bastante fuerte y los pedidos del doctor Mateo fueron muy, muy también, un clamor, una sensibilidad social que tiene el funcionario y nos hablábamos de que hacer esto y hicimos una... Gracias a Dios se resolvió por manera pasiva. ¿Le incomoda a usted que doña Yulisa dirija el operativo de los presidios? No, en los colutos, porque es un entorno que hay que verlo en todo su contexto multidisciplinario. ¿Es la persona que usted hubiese recomendado para tal tarea? Bueno, recuerde que es viceministro, entonces hay un grado de... Ya hemos trabajado, interactuado y confiamos en que haga una buena tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí en los presidios? Tratar integralmente el tema de las prisiones. Recordemos que hay infraestructura crítica, hay los procesos integrales internos en resolución, rehabilitación y también los consejos técnicos y eso necesita inversión. ¿Son los guardianes de las puertas de los presidios corruptos? Es que hay que trabajar permanente, no hay ninguna nación en el mundo que se da de prisiones que no tienen que trabajar con la corrupción. Todos trabajamos, en los conclaves que han habido, todos trabajamos, como usted dice, en menor o mayor grado, hay que trabajar. ¿Usted es socialista? En los derechos creo que todos debemos estar en un estado de bienestar común, colectivo común, a un estado en que la persona tenga los servicios básicos y tenga las oportunidades iguales, por iguales. ¿Cómo quiere que yo interprete esa respuesta? ¿Usted es socialista? Bueno, en el momento que es social, se podría decir. No, usted sabe en qué sentido se lo estoy preguntando. Sí. Políticamente. ¿Usted es socialista? ¿Usted es marxista? No, 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 ahí no. Yo nunca he militado. Te lo cuento ni en eso. He sido una persona, estrictamente veo la ideología como un objeto de estudio para, con relación al delito o la conducta social desviada, o típica, o qué es típica, de un delito. ¿Tienen ustedes desde la Policía Nacional recelos con la Policía Militar? No, no. Lo que se ha hecho es una planificación y tener ámbitos de trabajo. Y cuando se da una operación, hace la coordinadora respectiva. Ya el director sabe esas. Y a nivel ministro nos hablamos y coordinamos. ¿Podemos entenderlo desde afuera que ustedes, los policías civiles, para distinguirlo nada más, y los policías militares son como dos hermanitos tomados de la mano o no? No, hay funciones operativas. Estamos de que cada línea de trabajo y cada operador del sistema trabaje según su función. Señor secretario, ¿por qué fracasó el estado de excepción y no han reducido en lo absoluto la extorsión? Bueno, es discutible. Sí se ha reducido. Sí se ha reducido. Recuerde que hay más de 70 personas sometidas a procesos por el tema de extorsión. Lo que pasa es que el fenómeno es bastante fuerte, se dejó crecer. Desde los años 95, por ahí, comienza la... Y ahorita estamos en curva descendente, pero los retos y desafíos son enormes. Hay que trabajar duro. Entre las causales de la violencia que usted estaba comentando muy ampliamente al inicio de nuestra conversación, no escuché que usted hiciera alusión a aquellos esquemas de familia que teníamos antes. Yo he hecho en falta, en la sociedad hondureña, como origen de un montón de líos que tenemos aquí, la falta de paternidad. Aquí se desfiguró la paternidad en este país. Se desfiguró casi absolutamente la paternidad. Antes mi padre me ordenaba, me gobernaba y me sancionaba con una mirada, señor. Con una mirada. Rómulo Banegas no necesitaba decirme, porque él me decía a mí, o me decía Ángel Darío, mis dos nombres, o me decía jefe, que era un apodo que tenía yo en la casa entre mis hermanos. No necesitaba más que decirme jefe. Y yo sabía. Una mirada. Una mirada, un gesto. Y yo sabía que cuando estaba de visita el abogado Virgilio Deras Vidal, que fue un amigo íntimo de él, en mi casa, y él quería conversar y que yo no estuviera ahí como reportero, como periodista, tragándome las palabras de dos adultos, yo tenía que abandonar. Una mirada bastaba. Y era padre también el maestro. Y era padre también el abuelo. Y era padre también el tío. Y era padre también el vecino. En el sentido de vigilar que aquel muchachito, adolescente, inquieto, rebelde, queriendo dibujar el mundo a su gusto, sin obedecer normas, hacer lo que quisiera. Eran padres también ellos. Hoy se desfiguró completamente la paternidad. No le escuché a usted, señor secretario, decir que esa es una causal brutal de la violencia que ahora tenemos. Que las familias están sacando niños malcriados a las calles y allá los captura el delito y el crimen organizado. ¿Están conscientes de eso? Correcto, hay una cosa y mire que el impulso es importante. Obvio que una hora es difícil tratar toda esa casuística. Ahora, de ahí parten los principios y valores que se han perdido. Hogares disfuncionales. Se ha perdido la línea de autoridad dentro del hogar y dentro de la comunidad. Porque recuerde que el pastor o cura tenía su primitivo, el alcalde auxiliar. Por supuesto. Y algo más preocupante, el maestro. Era autoridad ética, moral y educativa. Sí. Ahora te voy a denunciar. ¿Cómo se concibe que un alumno lo... Y respete de esa manera. Y respete a un maestro y le escupa la cara. Porque el maestro le dice tal cosa. Mire hijo, le escupa la cara. Entonces se ha desconfigurado. Y otra cosa. Más arriba. Hemos perdido los principios de Dios. La línea de pecado. Totalmente. Quitarle la vida a alguien. Es como nada. Por lo que decía, las causas intrínsecas, que es la violencia, los géneros los llevamos. Pero el entorno también se ha tornado violento. Nos pusimos de espalda a Dios. Yo creo que sí. Pero hay un pueblo, yo tengo fe, que hay un pueblo orando. No importa la denominación, oremos todos por esta patria. Tanto queremos y luchemos por ella. Sin crear divisiones ya. Es unirnos por la paz y la seguridad y el desarrollo de Honduras. ¿Usted lo hace? Yo lo hago. Yo lo hago todos los días. ¿Qué le pide usted a Dios? Paz y seguridad. Para el pueblo. ¿Y qué le ofrece usted a Dios? Bueno, mire, mi compromiso es de vida. Yo no he tenido, desde los 1980, inicié los procesos de ingreso. A la fecha, no he hecho más nada más que ser policía. Y ese es un compromiso de vida para con él. Primero, para con Dios. ¿Y cuál es el compromiso que tengo con Dios? Servir al pueblo hondureño. En materia de justicia. Y proteger al pueblo. Esa es mi tarea. Y esa es la que me encontró la señora Presidenta de la República. Para proteger y participar activamente en justicia, para que haya justicia social y económica del pueblo. Cuando usted está anudándose la corbata por las mañanas, que ahora ya no se coloque el uniforme que usaba antes, porque tiene otras funciones, evidentemente. ¿O no va con corbata al oficinado? No, no voy con corbata, vine aquí porque voy con un elemante, con un amigo que lo he visto muy bien vestido y no puedo ser descortés. Esas son excusas. No. Pero se las aceptó cordialmente. Cuando usted está preparándose por la mañana, iba a decir afeitarle, pero ahora usted lleva barba. No, pero siempre llevo las líneas, no se preocupe. Bueno. Me afeita. Cuando usted está preparándose por la mañana para ir al trabajo, y que usted sabe que va a encontrar 10 mil problemas sobre su escritorio, ¿cómo se autoevalúa cuando se ve al espejo? ¿A quién ve usted cuando está viendo al espejo? No me queda chance de verme al espejo, porque la mañana tengo más de 300 mensajes que resolver, y que veo el celular, no el espejo. Le voy a plantear la pregunta de otra manera. ¿Cómo se autoevalúa? No, yo siempre le dije, el hecho de regresar es un compromiso de vida, pero era como que sí, o sea, recuerdo que uno se jubila, así como usted se autorealiza como persona a través del tiempo, un policía también se jubila. Hay una época, 35 años de servicio, más 4 de academia, que son 39 años de pertenencia institucional. Uno se jubila hasta que resuelvan los casos del policía y con la estadística MAPA, es la jubilación del policía, y se jubila cuando tiene objetivos y lo ha perseguido 25, 30 años, hasta que aplica un proceso, logra una sentencia condenatoria, firme, en una corte. Secretario de Seguridad, le agradezco muchísimo la gentileza que usted ha tenido esta mañana de apartar una hora de su tiempo, que sé que es limitado, para poder conversar con nosotros. Le agradezco muchísimo la tolerancia a mis preguntas y sus oportunas respuestas. ¿Quiere dejarle un mensaje final a Honduras? ¿Qué es lo que debe escuchar esta sociedad ensangrentada, afligida, con miedo, aterrorizada, que levanta de las calles 10, 14, 15 cadáveres todos los días, todos los días? Es un horror lo que vivimos. ¿Qué es lo que debe escuchar de usted de aquí en adelante? Gracias a Dios lo que usted dice se ha bajado. Es rara vez hay arriba de 10, rara vez ahora. Uno es demasiado, secretario. Antes, no, perdón, yo quiero que me dejen expresarme la estadística. Porque, le digo, porque no hay que vender pesimismo, todo lo que se hace es malo. Porque hay un trabajo y un compromiso, ahí lo quiero llevar, al compromiso, pero todos los días uno es un desafío, como usted viene la puta. Uno, ¿qué hay? Es un desafío. Entonces queremos lograr un cero. ¿Qué quiere decirle usted a esas familias? Las familias es que hay un compromiso de vida por bajar las estadísticas, por protegerlos y que como gobierno llegamos a la responsabilidad de servir, proteger y resolver los casos y ser promotores del desarrollo humano hasta última instancia. Ahí vamos, hasta que crear, que la Secretaría de Seguridad y todo su engranaje esté comprometido con el desarrollo humano, protegiendo la vida y también con una política criminal sólida al servicio del pueblo. Justicia social y justicia penal. De la mano. En dos rieles de la mano. Finalicemos como comenzamos. Si yo voy hoy en la tarde a hacer una protesta en contra de la ley de justicia tributaria y voy mañana por la mañana a hacer una protesta pidiendo aumento de salario a los caricaturistas de este país, ¿me capturan en ambas protestas? Siempre y cuando no trastoque el derecho de otra persona no se puede ser capturado. Se puede ir con su pancarta. Siempre y cuando no trastoque el derecho de otra persona. ¿Y si me uno con 10 mil? ¿Y si no se toma la vía? ¿Y si toma la vía pública? ¿Y si voy a caminar 3 kilómetros? ¿Y si lo hace por la acera o por la vía pública? ¿Eso ya no lo van a permitir? La vía pública, pues es el derecho de otro. La acera puede caminar. Gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho que tenga un buen día. Ahora, buen día. Muchas gracias. El Secretario de Seguridad, Ramón Antonio Sabión. A todos, gracias. Adiós. Gracias.